Compartimos ya mismo más información al maquinista del tren que chocó el domingo último contra una locomotora en la estación de Temperley. No conducía a la formación sino que lo hacía su asistente. Así se desprende del video del interior de la cabina de la formación que las autoridades difundieron hoy. El recambio en la conducción del tren está prohibido en el reglamento que regula la actividad. Las imágenes muestran que Diego Sánchez, motorman del tren 2277, le deja los mandos a su ayudante Nicolás Navarro al momento de la colisión contra una locomotora que dejó 41 personas heridas. El video desde el interior de la cabina se suma como elemento probatorio a las imágenes y audios exhibidos por el ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo que registran el momento en que se produjo la colisión de la formación diésel contra una máquina que operaba en la playa de maniobras luego de no obedecer dos señales en rojo y la voz de alerta de la torre de control que durante 28 segundos le pidió que se detuviese. Hacemos aquí una pausa, la única en esta edición. Ya volvemos en minutos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.